Muchísimas gracias Steve, claro que sí, una receta así como dijo Steve, para chuparse los dedos, porque hoy vamos a preparar ese pollito tradicional, el pollo que usted va a servir en la navidad o en cualquier celebración que usted se tenga ya lista y preparada para diciembre, que ya está la puertecita, si ya estamos, la próxima semana ya es la última semana de diciembre, ya entramos a primero de diciembre, perdón, de noviembre, de noviembre, tienes razón, la última semana de noviembre y entramos ya de un solo a diciembre, full navidad, así que con todas las recetas que hemos ido dando, pues usted ya puede armar toda una cena, pero no se vaya a perder las recetas de diciembre porque venimos con muchísimo más, pero hoy vamos a estar preparando este pollo, lo vamos a hacer en dos días también esta recetita porque la idea de este pollo o para que este pollito quede más rico, más sabroso, que agarre todos los sabores, pues la idea es que se quede marinando todo un día completo si es posible, ¿verdad? Entonces mañana usted no se vaya a perder la cocina rápida de café caliente porque vamos a hacer ya el relleno y lo vamos a meter al horno hoy, nada más lo vamos a preparar y ahí está ese pollito, es un tamaño normal de pollo, usted puede hacer esta receta también para el pavo y pollo, pero ahorita yo estoy utilizando un pollo chiquito, un pollo normal. Tenemos también todos los condimentos que vamos a utilizar y aquí están, a ver si podemos empezar ya a verlos. Eso, gracias. Tenemos todos esos condimentos y lo que vamos a hacer es mezclarlos y después vamos a bañar completamente, vamos a vestir este pollo y vamos a iniciar por acá. Si usted se viene por acá, vamos a ver, vamos a utilizar un cuarto de taza de cerveza, la cerveza siempre es muy buena o puede utilizar usted algún refresco también, pero por todas las cosas que tiene los ingredientes, la levadura, el dulce que tiene la cerveza, es muy bueno para condimentar este tipo de carne. Vamos a utilizar también salsa negra o salsa inglesa como la conocemos, que está aquí. Ahí está esa salsita negra que también da un sabor súper, súper rico. Vamos a utilizar salsa barbacoa. Ahí está. Vamos a hacer, la mezcla que vamos a hacer es una mezcla agridulce, parecida a la agridulce, más tirando a lo dulcito. Tenemos también sal. La sal, pues, siempre mi cafezosa se lo voy a repetir muy al gusto suyo, muy al gusto de su familia, ¿verdad? Entonces ahí la cantidad se la voy a dejar muy a discreción suya. Vamos a estar utilizando también por aquí mostaza. Un puntito de mostaza nada más. La mostaza, fíjese que aparte de darle sabor, me ayuda también al dorado del pollo o al dorado de la carne que usted se le aplique. Entonces es un muy buen aliado para la apariencia de la comida que estamos horneando. Vamos a utilizar miel. Si usted se fija aquí, tenemos bastantita miel, porque, como le digo, la receta tirando más a lo dulce para que me combine también con lo que es el relleno, pero también la miel me ayuda al dorado. Tenemos paprika. La paprika me ayuda también con ese colorcito porque, aparte del sabor rico que tiene la paprika, pues le deja ese color anaranjadito a la piel con lo que vamos a cubrir toda la piel del pollo. Tenemos ajo, que no podía ser parte en esta receta. Ese pollito, ese ajito, mire qué rico. Tenemos sal, perdón, pimienta. Ahí está la cantidad también. Al igual que la sal, la pimienta es a discreción suya. A ver, ahí lo tanto que le pueda gustar la pimienta. Incluso la pimienta, hay gente que no le gusta el sabor, podemos odiarla, no hay problema. Y para darle ese toque que combina muy bien con lo dulce, vamos a utilizar clavos de olor y pimienta gorda. ¿Están? Ahí está. Tengo combinados los dos. Y ya va a ver usted cómo lo vamos a ir mezclando. La receta de hoy, pues como es la primera parte de una receta completa, es bastante sencilla. Aquí está. Es bastante sencilla, bastante rápida, pero nada más es que usted pueda tener los ingredientes. Y como siempre le digo, que usted pueda ser muy creativa. Yo aquí le doy una buena idea, pero usted sea creativa y meta los sabores que usted crea o se considere que le pueda quedar mejor. Ya vino mi vecina, mi ayudante. Pase, vecina Vicky, por aquí. Permiso, estoy ansiosa. ¿Cómo está, Edita? ¿Estás ansiosa? Sí. ¿Qué le pasó? Es que a mí me encanta el polio navideño. ¿Y yo qué le pasó? Creí que le había pasado algo. No, no, no. Miren, miren, sí, aquí tenemos... No sé, yo me toqué mucho porque no me dejaba entrar. Es que estaba platicando con mis amigas cafezosas, Vicky. Así sucede. Así es la vida. Vamos a empezar a condimentar, Vicky, mire usted, el despliegue de condimentitos que tenemos por acá. Pero vamos a empezar con el ajo porque lo voy a deshacer un poquito con la sal. Eso es lo primerito que vamos a hacer para que no me quede el ajo tan entero, sino que me quede un poquito deshecho. Y lo que vamos a hacer acá es aplicarle sal. Siempre le digo yo a las cafezosas, ¿a usted le gusta la comida salada o le gusta un poquito más la comida simple? No, me gusta que se sienta en el punto exacto. Ni salada, ni simple. Pero es que fíjese que eso es bien subjetivo. Que hay gente que usted no le echa tanta sal y en esa cuestión de la comida uno se enfrenta con ese gran reto. Hay gente que dice, ay no, que siempre le quedó la comida y otra dice, está perfecta. Otra, ay, qué salada. Y quizás es la misma comida. Entonces fíjese que los paladares sí son bastante como diferentes y depende de cada persona. Yo ya me encontré con eso. Yo personalmente antes me gustaba mucho la comida salada. Mire, que si no era salada no me gustaba, pero obviamente uno va aprendiendo sobre salud y todas esas cosas. Y después va aprendiendo que queda salada. Y después, entonces, le empecé a bajar la cantidad. La fui bajando de a poquito por la salud misma. Usted sabe que la sal nos hace que retengamos mucho líquido. Oiga, eso es increíble. Y para las personas que padecen de diabetes... Malísimo. Entonces yo fui bajándole la cantidad de sal líquido y estoy hablándole para mi comida personal, ¿verdad? Ahora ya cuando yo cocino para otra gente, sí, me mido mucho con la sal o me medía mucho. Ahora ya cocino igual para mí como para la gente. Pero antes me gustaba la comida bien saladita. Y tenía problemas incluso... ¿Usted era de esas que tenía la comida servida y le volvía chacal? Sí. Eso es pésimo. ¡Cielos, no! La sal cruda es lo peor. Es malísimo. Eso que está diciendo Vicky ahorita, considérenlo siempre, no es bueno que usted tenga la sal allá a la parla. Hay gente que está hasta en el mismo bocado. Lo que pasa con la sal, cuando no se cocina, es muchísima más dañina para nuestro cuerpo. Si padece de hipertensión o de tensión, también eso es fatal. Voy a empezar aquí. Sí, cállese, dígame. Más o menos, más o menos. Lo que me gusta de Vicky es que, a buen entendedor, pocas palabras. Eso, eso, eso. Vamos a empezar aquí. Vamos a adicionar ahorita la salsa negra. La vamos a poner. No hay ningún orden, Vicky. Lo único que me detengo un poco es con el ajo a deshacer un poco la sal, porque ellos dos, la sal hace que el ajo se empiece a deshacer, se suelte los juguitos y el ajo con el juguito mismo, pues, deshace la sal. Entonces, lo hago de primero eso. Pero con los demás ingredientes no hay ningún orden específico. Lo vamos a ir mezclando. Usted me quiere tener así como dijo el chinito. Solo viendo. Milando. Milando, milando. Venga. Gracias. Venga, de paso. Ahí está. Vamos a vertir la salsita negra. Ahí está. Así como dijo el chinito, dije yo. O como dijo la chinita. O como dijo la chinita. No me ofende, no me ofende. Vamos a ponerle acá la salsa barbacoa, Vicky, mire. No es mucho porque no es un sabor a barbacoa que queremos dar, sino que es un sabor, vamos a tirar un sabor agridulce, más tirando a dulcito. Pero la salsa barbacoa igual no nos puede hacer falta en este condimento. Si se fija, son bastantes condimentos los que vamos a utilizar, pero yo le aseguro que esto le va a quedar súper rico. Ya fue deliciosa. Esa sí, yo la manejo controlada. Yo sé que a usted le gusta mucho, a mí no me gusta tanto, pero es una buena aliada, es un buen ingrediente, incluso para el dorado de lo que estamos haciendo. Así que solo por eso la vamos a utilizar. Aquí va, mire, la mielita, a ver si pueden enfocar esta miel. Ahí vamos. Mi paladar es un tanto más dulce y esta sí la vamos a poner sin ninguna pena. Mire, allí la miel. También puedo utilizar miel de abeja, no hay problema, pero también puedo utilizar esa otra miel de maple, perfectamente. Me gusta cómo se queda agarrando ahí. Es que la miel, fíjese que aparte que le da dulce, por eso no ponemos el azúcar. A mí me gusta mucho más la miel porque la textura la va cambiando, la pone más espesita. Y a la hora ya de ponerlo y de hornearlo, me la adora. Ayuda al dorado, tanto la miel como la mostaza. Fíjese que yo para el dorado... ¿Estamos con la cervecita? ¿Le gusta usted cocinar con cerveza? Me gusta. Los sabores son ricos, lo siento. ¿Qué color de cerveza queda mejor para esto? Porque hay colores en la cerveza, ¿verdad? Hay rubias, hay oscuras. Pues esto está bien, Rubia. La verdad que yo en eso no escogí como un tipo específico, que no sea tan fuerte, Vicky, para que no opaque el sabor. La cerveza puede ser muy fuerte y nos puede opacar el sabor de todos los demás ingredientes y no es lo que estamos buscando. No queremos que tenga sabor a cerveza, sino que lo que queremos es que aprovechar la levadura misma de la cerveza, aprovechar lo dulce también que tiene la cerveza. Las cervezas tienen azúcares, entonces es lo que queremos aprovechar. Voy a poner aquí una cantidad, es más del puntito de la pimienta, eso más o menos como una cucharadita de pimienta, y vamos a terminar aplicando también la paprika. ¿Qué tipo de sabores nos da la paprika, Eva? Fíjese que la paprika es una especia que no es tan fuerte en su sabor, pero a mí me gusta mucho por el color que sí da, ¿verdad? Si usted, no sé si lo quiere probar. ¿Sí, no? Así nomás, para que usted, así nosotros vamos probando las especias y vamos conociendo a qué sabe, para que nosotros podamos saber con qué la podemos combinar, con qué cosas quedan bien. Y usted va a ver que el sabor de la paprika no es tan fuerte, sino que es un sabor bien suavecito. Es un sabor bien suavecito, pero que aún así le agrega sabor a la comida. ¿Estamos ahí? Cada cosita aporta. Cada cosita aporta, en eso tiene razón. ¿Qué tal si probamos, Vicky? Como siempre digo yo, hay que probar. Eva, en lugar de la miel, ¿podríamos utilizar rapadura? Mire, pudiéramos utilizarla por lo que es el dulce. Yo personalmente prefiero utilizar la miel. Me parece que es más sana la miel que la rapadura misma, ¿verdad? Y la rapadura usted tendría en este caso que deshacerla antes de poderla ver bien. ¿Cómo rayarla? ¿Verdad? Rayarla, si usted la puede poner un poquito al fuego y que se derrita más bien, mucho mejor. ¿Verdad? ¿Le voy a probar? Yo le digo porque fue un poquito más económico. Pudiera ser un poco más económico. Eso sí. Uy, casi está re rico. ¿Algo que le haga falta? El pollo. Buena respuesta, buena respuesta. Eso es bien importante que usted siempre pruebe, mi cafezosa, lo que usted está preparando. No tenga miedo. Lo que le digo yo aquí, yo solamente le doy las ideas de lo que puede hacer y lo que puede utilizar. Pero si usted dice, no, lo quiero más dulce o lo quiero menos dulce, lo quiero más salado. Incluso si a usted le gusta picantito, pudiera echarle un picantito por acá. Otra preguntita, en el caso de los sabores, cuando nosotros probamos muchas veces la salsa o el marinado, lo sentimos bien, pero ya después cuando lo mezclamos en el pollo o en algo más, sentimos que le hace falta intensidad en algo. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, fíjese que ahí yo le voy a decir que va más como a prueba y error. Una cuestión de experiencia, porque sí los sabores ya cuando entran al calor, hay algunos que se intensifican, ¿verdad? Y como que, por decirlo así, eso es lo que le quería explicar. Es como que algunos toman como poder y se ponen enfrente de los otros, ¿verdad? Y dicen, no, aquí me mando yo. Entonces usted ya deja de percibir ciertos sabores. Ahí han de ser femeninos estos sabores. Ya mire que se quedó Ricky con el segmento, siempre, siempre. Entonces eso es que nosotros vayamos aprendiendo y conociendo nuestro paladar. Eso es bien importante, Vicky. Fíjese que a veces la gente dice, ay, nuestra receta no sirvió. No necesariamente es que no sirvió. Probablemente. Probablemente. No era para mi paladar. Entonces por eso es importante en la cocina, sea creativo. Yo siempre lo digo aquí, usted me ha escuchado. Hay que ser creativos en la cocina para que usted vaya conociéndose a usted misma, ¿verdad? Y así usted se va conociendo. Yo le he dicho a usted, yo soy persona más de dulce. Si usted se pita, yo utilizo mucho y las comidas me quedan un poquito más dulcitas, ¿verdad? Oiga, cómo nos están apresurando por acá. ¿Quiere hacer esta, Vicky? Sí. Y esta, el único cuidado que tenemos que tener, uno, que el pollo esté bien lavado. ¿Y siempre tenemos que ponerle la piel? ¿Cómo así? ¿Le dejamos la piel al pollo? Oh, por supuesto. La piel es básica porque esto doradita ya después va a quedar. Esta pielcita, si usted le quita eso, usted le está quitando el aditivo de la grasa, le está quitando lo crunchy, lo... Lo crujiente. Eso, lo crujientito que después va a quedar bien dorado, ¿verdad? Al pollito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Y esto es importante. Vamos a levantar la piel, Vicky, y vamos a entrar debajo de la piel. ¿Ya? Este pollo no es tan grande como para que necesitemos pincharlo. Vamos a ver si usted... Pero sí se puede pinchar. Se pudiera pinchar para que usted pueda, para que pueda absorber, pero lo otro que vamos a hacer... Ya me lo quiero comer, ¿eh? Ya quiere comérselo. Vamos a esperar hasta mañana, lo siento mucho. Lo otro que vamos a hacer, Vicky, y esta parte yo se la voy a enseñar acá, es abrirlo... Colocarla en el... Y colocar acá. Uy, yo le echaría una taza ahí. Entonces, claro que sí usted le puede echar la taza. En su caso, usted sabe que aquí nosotros somos más como cuidadosas con las manos, ¿verdad? Porque estamos al aire y todo eso, pero usted en casita, entrele a esto con todo y mano. Yo, sinceramente, usualmente lo condimento con todo, con las manos. Porque así yo sé, estoy entrando a todos los lugares y sé... Lo estoy tocando, ¿verdad? La cocina es cuestión de tacto, la cocina es cuestión de todos nuestros sentidos y las manos son muy importantes para saber cómo me están quedando las manos. Y si yo lo agarre, simplemente le echo esto. Mire, si pudiera y después usted va agarrando de acá... Ah, es por lo mismo que hiciste con las manos. La idea es que todo tiene que quedar bien. Tenemos que entrar aquí debajo de todo este pellejito del pollo y meter el juguito por todos lados. ¿Y los clavitos y la pimienta gorda? Ok, a eso voy, por eso le voy a dar esta chambita aquí. Este le tenemos que dar vuelta también, Vicky, ¿verdad? Para que podamos rellenar todo. ¿Qué vamos a hacer con los clavitos y la pimienta gorda? Lo vamos a insertar. Este yo no quiero... No. Este es pedroso todo me dice que no. Sí. Lo vamos a querer quitar. Yo lo único que quiero es que me dé sabor. Esto mismo lo hacemos con la pierna, ¿verdad? La piernita ahumada es la misma táctica. Y lo vamos a ir metiendo para que quede ahí. No quiero... A menos que usted pueda encontrar, hay un clavo de olor que viene ya molido. Solo que si usted lo va a utilizar molido, tenga mucho cuidado en la cantidad porque realmente ya molido ya viene como la esencia, ¿verdad? Nos podemos dejar súper pasados. Y se sabe que el clavo de olor es bien pesado el sabor. No pesado, es bien fuerte. Y ese es de los que dice, quítate que aquí voy yo, y opaca el sabor de todas las demás cosas. A pesar de que tiene nombre masculino. Se equivocaron. Es como la María José, tiene nombre masculino, pero bien femenina, ya no hay problema. Eva, usted es como yo, que cuando estamos cocinando, me gusta estar toda en la cocina. O con mi hija. De ahí, ¿por qué? Por lo mismo que está diciendo usted, que el grosito le dice que no, que no, que no. Porque cuando la gente viene y se come la comidita, ¡ay, qué rico! Ni cuenta se dan lo que uno puso. Es que es sabroso, pero cuando la está haciendo, ¡no, no le ponga eso! Pero eso es lo que le da el sabor que a usted le gusta. Mire, sinceramente que esa pregunta, a mí me gusta estar, no me gusta estar acompañada cuando la gente solo está viendo y queriendo opinar y diciendo acá, y no ayuda. Ahí no me gusta. Otro que no me gusta, digamos, si voy a entrar a una cocina que no es mía, me gusta obedecer las reglas con la persona que soy. Y a veces la gente dice, no, Eva, que usted hágalo. Y yo, no, esta no es mi cocina, porque uno debe respetarlo. Aquí vengo yo de ayudante, más bien, cuando estoy en otra cocina. Pero sí me gusta que la persona que esté conmigo me esté ayudando y que no solo esté, como decimos en buen hondureño, que no solo estén de veleta, solamente viendo. Yo le voy a ayudar acá para que estén. Ella es la chef y yo seré su chef. Aquí abajito, mire, en el alita, ahí en el sobaquito. El aletazo. Del pollo, lo vamos a untar súper bien. Aquí está. Están revueltos estos muchachos, pero yo no sé por qué se revueltieron. Es Carlos Josué, dicen. Miren que estos muchachos siempre le hechos. Miren este gordito de acá, podemos tener la tentación de quitarlo, pero eso, si usted se fija, no le estamos echando nada de grasa a esto. ¿Verdad? Entonces toda la grasita del pollo, solo asegúrese que esté bien lavadito su pollo, pero de ahí no le quiten nada de la grasa. Y lo lavamos con... Mire, yo lavo con pura agua, Vicky. No me gusta echarle, hay gente que le gusta echarle la naranja, porque, que para quitarle el olor y todo eso. Yo digo que cuando un pollo está muy oloroso, o huele mucho a pollo, no es un buen pollo. ¿Verdad? Entonces mejor no lo compre. Necesitamos aprender a comprar. Aprende usted a conocer los lugares donde le venden buena carne, donde le van a vender cosas de calidad. Ya un pollo que huele mucho y que le ofende a usted ese olor, yo prefiero no comprarlo. Igual que con la carne. Imagínese que lo vaya viendo como verdoso, olvídelo. No, eso ya ni lo toque. Es más, si usted mira algo verdoso, vaya donde el gerente y reclame, o vaya donde el dueño del puesto del mercado y reclame y diga, ¿qué es esto? ¿Verdad? Hay que denunciar esos lugares que nos quieren vender cosas que están malas. Usted haga caso, porque a veces, como dice el dicho, cuando el río suena, porque piedra lleva. Porque piedra está, ¿eh? Entonces fíjese que es por eso importante que nosotros conozcamos dónde estamos comprando y a veces es mejor quedarnos en un solo lugar y no andar probando. Sí. ¿Verdad? Donde yo ya encontré que es un buen lugar donde yo puedo comprar y que me venden cosas ricas, cosas sanas, cosas limpias, entonces yo ahí me quedo. Entonces para contestar su pregunta de cómo lavar en general la carne, el agua es más que suficiente. Yo no le meto nada más. Y que si la naranja agria me va a ablandar la carne, pues mejor compre un poquito de carne que esté blandita. Hay que saber comprar los cortes, ¿verdad? Sobre todo con la carne de res. La carne de cerdo usualmente ya le sale, ya bien cocinada la carne de cerdo realmente que es blandita. Me voy a ayudar aquí. Ay, Dios. ¿De qué? Es que ando toda embarrada, pero no. ¿Qué quiere? Un cuchillo para hacerle hoyitos. Espérenme. Es que está duro el puero de este puero. No se deja. Vamos a ver. Mire usted, esto nosotros lo vamos a dejar marinando de noche. Lo vamos a tapar toda la noche en la refri, por favor. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso también. Estos son desestresantes navideños. Desestresantes navideños. Ah, vaya. Cuando agarra la pierna. Vicky como que está bien estresada entonces. No, cuando llega. ¿Qué estrés que tiene Vicky? Es que aunque no tenga estrés, igual es desestresante, ¿sí o no? No, la verdad que a mí eso, así como que agarrarse con la comida, no, hay que tratarla con cariño. No, cuando se la habla con la pierna. La pierna, de esterro y todo, que tienen que hacer los agujeritos, ¿me entiendes? No, con cariño, mire Vicky, solo se hace así. Clavos de acero. Ah, pues entonces. Mire, solo ahí, mire. A hacer mi cuchillo. Ahí, ahí, mire, qué bonito. No hay necesidad de más aclarar. Pues aquí quedamos nosotras y seguimos trabajando. Vamos a ponerle, si me hace el favor, Vicky, suele alcanzarme el papel aluminio, perdóneme que no lo retiré, no lo saqué. Está por acá, abajito. ¿Allá? Aquí abajito. Y vamos a cubrir esto, lo vamos a meter y esto queda ya listo, nada más para mañana. Si usted quiere desde hoy ya dejar el relleno también metido, pues lo puede hacer. Pero yo prefiero dejarlo marinando el pollo solito para que el pollo, toda la carne, agarre su propio sabor. Y luego ya antes de meterlo al horno, pues ya meter también el relleno y poderlo rellenar. Así que esto voy a terminar vistiendo, ya que Vicky se aseguró de que todo este pollo quedó bien untado con el marinado. Ahí está. Vamos a poner... La otra pregunta del papel aluminio. Dígame. Hay una parte opaca y una parte brillante. ¿Cuál nos conviene más? La parte brillante siempre tiene que quedar fuera de la comida. La parte opaca es la que va a quedar en contacto con la comida. ¿Por qué? Pues mire que eso, si usted se ha fijado, a veces nosotros nos equivocamos y cuando entramos al horno ya la comida viene y se nos quedan manchitas de como que se desprende la lumina. ¿Se ha fijado en eso? Entonces esa parte es la que queda, la que se nos puede adherir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Incluso es bueno que nosotros tratemos de no dejar el aluminio como que súper pegado para evitar que entre en contacto con nuestra comida. Y así también sirve para afilar los cuchillos después. Ana nos dio ese consejito. Nos dio el consejito de poder afilar los cuchillos. Bueno, yo creo que aquí estamos ya listos. Este, todo este juguito que quedó aquí abajo, si usted le hace el favor al pollito y después de unas horas usted va, lo visita y le da vuelta. Para que esta parte también pueda seguirse marinando, bañándose pues, súper bien, le va a hacer súper bien al pollo. Pero eso no se preocupe, el pollo va a empezar a soltar un montón de jugo una vez que ya nosotros lo metamos al horno. Y con eso nosotros vamos a preparar un gravy o una salsita que lo vamos a acompañar. Entonces nada de eso se desperdicia al final, sino que ya lo vamos a utilizar también para el juguito que le vamos a poner encima. Así que ahí está Vicky, si le ponen, si lo viste. Y lo voy a mover un poquito, vamos a ver, lo voy a limpiar yo. Le voy a quitar eso de acá. Está al revés. No, me quisieron confundir yo. Me quisieron confundir, dice. ¿Estamos bien ahí? Ah, mire que sí estuve en clase y dije, ¿será que de verdad escuché mal? Estaban probando a ver si ustedes estaban en clase. Sí. Mire, eso que, digamos, eso que acaba de hacer Vicky ahorita, que lo presionó para abajo, es lo que tenemos que evitar un poquito. Sino que quede bombacho, si le tiene que poner otra tira de aluminio, mejor tirémosle la otra tira. Así. Que quede bombachito. Ah. Entonces lo llevaba bien al inicio, nada más evitar hacer ese estiramiento para que no se nos adhiera el aluminio. Siempre el aluminio no es, todo lo que nosotros hacemos en cocina tiene una reacción química. Mire, yo lo hacía, mire, mire, le estoy enseñando, fue a propósito. Fue a propósito. Porque yo lo hago en la casa generalmente para evitar que se filtren olores a la comida. O que de la comida se filtren olores. Tiene que quedar bien selladito. Eso sí tiene que quedar bien selladito, ¿verdad? Y lo podemos lograr sin necesidad de que se nos adhiera mucho a la comida. Mira, entonces, incluso la misma textura de papel aluminio nos ayuda a eso. Y ahí lo vamos sellándome. Igual se hace ahí. ¿Ya? Mire usted. Sobre todo cuando lo vamos a llevar ya al horno. Porque con el calor es que se empieza como... El aluminio siempre suelta aluminio. ¿Verdad? Entonces es mejor evitar eso. Y que no toque nuestra comida. Así que ahí está nuestro pollo. Ya lo vamos a llevar nosotros a la refri. No se pierda el día de mañana la conclusión de esta super historia. ¿Verdad? Porque va a tener un final muy feliz. Porque lo importante es que se marine bien. ¿Cuáles son los ingredientes, Seba? Cuénteme. Mire, le pusimos nosotros ahí. Lo puede ver. Tómele una fotito. Tome nota. Un pollo entero. Hoy estamos utilizando un pollo normal. Pero eso también lo puede hacer para el pavipollo. Seis dientes de ajo así moliditos. Tres cucharadas de paprika. Un cuarto de taza de cerveza. Cualquier marca. Una cucharada de clavos de olor. Ahí puede ser molido o enterito. Y usted los mete para que después lo pueda retirar. Una cucharada de pimienta gorda. Media taza de miel. Ahí puse el maple. Puede ser también la miel de abeja. Un cuarto de taza de salsa inglesa. Un octavo de taza de mostaza. O si usted es como Vicky, le puede poner más mostaza. A mí es que el sabor de la mostaza, pues, no coordinamos mucho. Un cuarto de taza de salsa barbacoa. Sal y pimienta. Ahí está. Ahí tiene usted el procedimiento. Si lo podemos ver en pantalla. Sencillo. Usted miró. Combinamos todos los ingredientes. Primero, pues, el ajito lo deshacemos con la sal, pero luego combinamos todo, ¿verdad? Y después ingresamos los clavitos de olor, la pimienta, y lo untamos todo. Lo importante aquí es que todo quede bien rebosadito. Que el pollo quede bien vestidito con esta mezcla. Ya después lo tapamos, lo llevamos, de preferencia toda la noche. Mire ahí lo que dice Vicky. De preferencia toda la noche, pero al menos seis horas. Yo recomiendo, mire, la comida queda más rica cuando la hacemos con paciencia. Sí. Que tomamos el tiempo, que dejamos el tiempo que tiene que ser. Oye, que se te presta menos el día que le tengo que cocinar. Exactamente. Fíjese que incluso esas cosas usted las puede dejar hechas. Póngale que usted tiene tanto que hacer. Incluso yo puedo marinar eso. Lo dejo marinando y lo puedo llevar al freezer también. Está bien cubiertito. Si está bien tapado, yo lo puedo llevar al freezer. Si lo necesito usar, póngale que para una semana más. O quiere preparar, dejar marinado para el 24 y para el 31 de un solo. Lo llevo al freezer y no hay problema. Hombre, ya se nos ahorramos más. Nos ahorramos tiempo. Nos ahorramos incluso también. A veces los ingredientes nos podemos ir ahorrando. ¿Verdad? Entonces eso es así. Solo es que nos podamos nosotros realmente agendar. Que seamos organizadas en la cocina y que no seamos arrebatadas. Así que ahí le dejamos a usted esa excelentísima idea. No se pierdan mañana. Por favor, aquí la esperamos nosotros, mi gran ayudante, mi gran vecina. Y yo aquí en la cocina rápida de café caliente para concluir esta deliciosa receta. Qué rico. Vámonos con más entonces. Ay, qué rico huele. Qué rico huele. Sí. 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 Gracias por ver el video.